Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Walter Mera Ortiz, nuestro rector, porque hoy la Universidad Católica está aniversario, cumple 62 años de vida institucional. Javier. Así es, Yoconda, muy buenos días también a nuestro querido rector, el doctor Walter Mera Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a toda nuestra comunidad universitaria. Efectivamente, el día de hoy es un día de regocijo, de felicidad. Estamos celebrando 62 años de vida institucional. Vida institucional que ha atravesado por muchas etapas, pero que hoy podemos decir que somos una universidad consolidada como de las mejores de la región. Una universidad cuyo lema es ciencia y fe, y tenemos nosotros también nuestra calidad de formación de líderes de los más de 55.000 estudiantes que hemos graduado. Doctor, precisamente, estos 62 años, esta transformación de la universidad en el paso de los años, ¿cuáles han sido los desafíos por los cuales la Universidad Católica ha tenido que afrontar actualmente en nuestro país? Bueno, los desafíos que actualmente atraviesa la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil son comunes a casi todas las universidades de educación superior del país. La primera es la baja de estudiantes de la matrícula, causada principalmente por la pandemia hace unos tres o cuatro años. Y luego, también, por la falta de recursos del Estado que entrega a universidades como la nuestra, que somos universidades cofinanciadas, que nos entrega dinero para nosotros poder apoyar a los estudiantes que no tienen la capacidad económica para poder estudiar. Nosotros damos becas a estudiantes de casos recursos, y eso es precisamente uno de los factores que nos caracteriza como Universidad Católica, el servicio a la comunidad. Hay muchas facilidades, como usted lo menciona, que les han dado a tantos estudiantes y también tantos graduados en nuestra alma mater. Sin embargo, doctor, la universidad ha tenido que ir de la mano con los avances tecnológicos, y la inversión ha sido bastante fuerte para nosotros como Universidad Católica. ¿Cómo les ha costado a ustedes ir de la mano con la tecnología y principalmente modernizar a nuestra universidad? Bueno, precisamente lo que ocurrió hace tres o cuatro años con la pandemia nos obligó, no a nosotros, sino a todas las universidades, a entrar en el campo de la tecnología y de la innovación en la entrega de la formación a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos ahora carreras de grado que son presenciales, que es la tradición de nuestra universidad, pero también ya hemos implementado la parte que las carreras tienen la característica, la modalidad de ser híbridas y online. Esto, por supuesto, hemos incurrido en inversión para productos tecnológicos como cámaras, televisores especiales, para que las clases puedan ser dadas de esa forma. Pero, como Universidad Católica, hemos entrado ya en el mundo de la modernización a través de las implementaciones tecnológicas de ese tipo. Y en este sentido, doctor, los altos estándares de calidad que nos tiene acostumbrados la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también esa constante evolución, ¿no? Recordemos que nació por allá en el año de 1962 en un edificio de un colegio llamado 20 de Abril, esto en el centro de la ciudad, ¿no? Los altos calles, Eloy Alfaro y Manaví, hasta convertirse en lo que es ahora, en este hermosísimo campus universitario. ¿Qué se viene aquí en más en este sentido para la comunidad universitaria, doctor? Bueno, en ese sentido, pues como usted bien lo ha mencionado, nuestros orígenes de hace 62 años han transformado la universidad a lo largo de los años hasta llegar a lo que actualmente disponemos, un campus de 18 hectáreas con 12.000 estudiantes de grado, más de 2.500 estudiantes de posgrado, 900 profesores, tenemos una oferta de 8 facultades con más de 30 carreras, tenemos 40 y pico de maestrías, especialidades médicas que completan un programa como de 70 programas de posgrado y lo más importante que es que el año pasado ya iniciamos 3 programas doctorales que ahora ofrecemos a nuestra comunidad. Entonces el desarrollo académico ha sido muy, muy bueno. Lo mismo que el desarrollo del campus, el campo de las inversiones en edificios, en infraestructura, todo esto es favorecido pues por la gracia de Dios que nos ha ayudado constantemente en todo este tiempo. Y en este vínculo con la sociedad, con la comunidad también doctor, está la importancia de estos convenios interinstitucionales y también con la empresa privada. No sabemos de estos acuerdos en los que tanto docentes como estudiantes ya forman parte del equipo de este nuevo Hospital Semedic de Daule. ¿Qué importante es esto doctor? Exactamente. Nosotros tenemos muchísimos convenios con universidades de primer mundo, universidades de América, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, con los cuales nuestros estudiantes pueden tener la movilidad y nuestros docentes pueden acceder a programas de formación doctoral. Tenemos ya actualmente más de 135 profesores con su grado de PHD y todavía 200 profesores en formación doctoral. Y qué bueno que menciona el caso del Hospital Semedic UCCG. Esa es una alianza estratégica de la academia con la empresa privada que ha permitido pues que este hospital lleve también nuestro nombre, que significa que ahí vamos a poder darle a nuestros estudiantes de grado, de posgrado, formación, investigación, innovación en las áreas de ciencias de la salud. Y así como ese, hay muchísimos otros convenios que hemos hecho con entidades privadas y del Estado a los cuales ofrecemos nuestros servicios de consultoría, de educación continua, de educación a distancia, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una vinculación con la sociedad que va mucho más allá de lo que podemos pensar que es el aporte de la universidad a la sociedad. Porque no solamente la universidad es formación, investigación y vinculación, es también poder ayudar a resolver problemas de la sociedad. Doctor, justamente con el tema de los convenios, cada día siempre se suscribe convenios interinstitucionales, principalmente con universidades de otros países. En este sentido, ¿cuán clave es o cuán importante es para nuestros docentes, incluso los estudiantes, en lo que respecta al aprendizaje, con este intercambio de aprendizajes, doctor? Bueno, evidentemente cada convenio que hacemos con una universidad del extranjero trae consigo lo de la movilidad, de la posibilidad de hacer investigaciones conjuntas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros profesores, y también entrar en el campo de ofrecer servicios a nuestros estudiantes. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El año pasado ya iniciamos contactos, ya tenemos un convenio con dos universidades de Miami, que en las carreras de arquitectura, economía y empresa, y una maestría de administración de empresas, hemos logrado el convenio para que el 50% de su malla sea ya reconocido. De tal manera que nuestros estudiantes pueden tomar el 50% de la malla que les falta en estas universidades americanas, hacerlo todo online, en español, y cuando logren su título aquí, en la Universidad Católica, también lo puedan hacer en esa universidad americana. Entonces, tienen la oportunidad de tener dos títulos, uno de ecuatoriano y uno norteamericano. Doctor, usted mencionó una palabra clave, lo que es la investigación. ¿Cuál es la investigación? Actualmente, escuchamos en las universidades lo que es la investigación científica, principalmente. En este sentido, ¿cuáles son esos objetivos actualmente en la Universidad Católica por los cuales la investigación es la base del aprendizaje en nuestros estudiantes? Bueno, nosotros tenemos un vicerrectorado de investigación y posgrado. En este sentido, tenemos también un instituto de investigaciones, INDE, en el que nuestros docentes pueden aplicar, hacer proyectos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Y estos proyectos de investigación, siempre acompañados con un objetivo que es el de desarrollo de nuevos conocimientos. Tenemos ya una tradición muy, muy larga de investigaciones en el área de ciencias de la salud, en el área de ingeniería, ingeniería sísmica. Aquí tenemos un centro de monitoreo sísmico que detecta, registra los terremotos, sismos que ocurren en la región del país, por ejemplo. Y así en muchísimas áreas. Entonces, nuestra investigación e innovación está asegurada con nuestros proyectos. Pasemos un poco, doctor, a lo que se va a realizar este viernes 17 de mayo. Bueno, nacimos un 17 de mayo de 1962, precisamente ya han pasado 62 años. Y dentro de todos estos homenajes también está condecoración a docentes de larga data en la universidad. Sí, no solamente la condecoración a los docentes que han tenido una, como usted dice, larga data aquí, 35, 40 años de docencia, que es importante. Pero también reconocemos el esfuerzo que hacen nuestros administradores, nuestros profesores, nuestros trabajadores y también les damos reconocimiento. A más de dar reconocimiento a instituciones de la ciudad y a personas que han tenido una relevancia en la sociedad. Eso se hace dentro de la ceremonia que aprovecho la oportunidad para invitarlos. Hoy en la noche tenemos nosotros la ceremonia institucional de la celebración de los 62 años. Hoy a las seis y media de la tarde están invitados para poder venir al aula magna, para poder ser parte de la celebración de estos 62 años. Bueno, usted tiene conocimiento que hemos desarrollado la campaña Alumni UCSG. Y usted es un alumni de la Universidad Católica. Y se lo pregunto a usted, en tantos videos que hemos hecho con tantos profesionales vinculados con la sociedad, ¿qué ha significado para usted la Universidad Católica en su vida profesional, doctor? Bueno, la Universidad Católica es mi alma mater. Mi alma mater no solamente porque me permitió durante seis años estudiar la carrera de ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, y luego me permitió la oportunidad de ir a estudiar una maestría a la Universidad de Linoise y ser profesor docente de esta universidad. Yo entré aquí el año 1981, entonces si más o menos sumamos y restamos, tengo 44 años de docencia, en las cuales he podido ser decano, vicerector y ahora rector. Entonces, la Universidad Católica para mí representa realmente todo, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, porque me he desarrollado durante todos estos años aquí en mi universidad y he podido formar, yo calculo así, más de mil estudiantes que han pasado por las tablas cuando yo he sido profesor, y he podido también ahora ser parte de las autoridades que tenemos a nuestro cargo, la dirección de esta universidad. Entonces, repito la contestación, la Universidad Católica significa todo para mí. Y precisamente, doctor, para ya ir cerrando la entrevista, ese mensaje final para toda la comunidad universitaria, que tanto en Guayaquil como Ecuador y el mundo entero, reconoce que somos la mejor opción, y por supuesto, como siempre indicamos, generando nuevas historias y nuevos líderes. Bueno, mi mensaje final pues es precisamente el de asegurar a nuestra comunidad que tengan la confianza de que la Universidad Católica siga adelante, siga adelante con nuevos rumbos, viendo nuevos desafíos, aprovechando nueva la innovación, tanto en la parte académica como en la parte administrativa, y que seguiremos juntos formando esta universidad. La Universidad Católica no es el rector, no son los vicerectores, no son los profesores, todos somos Universidad Católica, estudiantes, trabajadores, todos quienes hacemos la comunidad universitaria. Y juntos vamos a seguir adelante y fortaleciéndonos como siempre lo hemos hecho. Gracias, señor rector, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la entrevista. Importante también que la audiencia conozca que hoy vamos a transmitirlo en vivo, en redes sociales y además a través de la señal televisiva de Cato Media TV. Gracias. Felicidades a Mestrano Amater, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Éxitos en su próxima, señor rector.